Hola buenas, tenemos un nuevo personaje por lo que toca actualizar las tierlists Aparte, quiero comentar un poco cambios que han hecho en la de Prettywell, sabéis que no le tomamos mucho en cuenta Sé que todo el mundo la considera como meme ya, vale, pero la han cambiado arriba abajo y quiero echarle un vistazo luego Vale, pero yo voy a actualizar mi tierlist y luego vemos la suya Entonces, primero sería la tierlist del MOC, que sería esta MOC y contenido general, vale, para un universo simulado también te sirve Y esta sería la de Pura Fucción, vale, ahora vamos a colocarlo al Woodhift A las otras dos no, esas son las del siguiente parche que están aquí abajo, vale Entonces, para el MOC, o sea, arriba del todo en el SS, tenemos los mejores, ¿no? Los que se consideran los más importantes del juego ahora mismo Los que mejor hacen su función, la Cheron sigue estando ahí como... Si la tienes bien invertida, lo que pasa es que la Cheron, o sea, sigue haciendo mucho más que el resto, ¿no? En cuanto a daño, su otro se la tiene bien invertida y tiene su equipo, ¿no? Y sus acompañantes El Woodhift lo pondría... Aquí ya sabes que de izquierda a derecha me da lo mismo Lo pondría en el SS Plus Para MOC, universo simulado El daño que hace es bastante, bastante alto Puedes guansotear a los élites de un ataque Una vez tienes las tres marquitas Le bajas la barra de ruptura Le pegas una hostia y le quitas 500k cada turno que hace él, ¿vale? Y como aquí contamos que tiene en su cono Tiene tanta velocidad Te puedes poner con 137 de velocidad 137 Te pones con 160 de velocidad si lo tienes con Roanmei O sea, Roanmei, Woodhift Y luego ya el siguiente acompañante Pues sería, pues, el prota de imaginario Puedes poner también la pela Puedes poner la bronia Puedes poner la shield Tiene bastantes acompañantes Así que le puedas poner Que le mejoran Porque la reducción de defensa le mejora también a la ruptura Así que Muy buen personaje Que queda tirar Tire Sé que mucha gente está ahorrando por Firefly Pero es un buen personaje Y eso no se puede negar ¿Vale? Para contenido de... MOC En cuanto al pura ficción El pura ficción Pues a ver Siendo un personaje de sin detalles La gente dirá Pues es una mierda, ¿no? Probablemente lo pondrías aquí abajo O incluso por aquí abajo, ¿no? Como todos los de sin detalles que están aquí Pues no es así Porque justamente Si os recordáis El... El MOC O sea, el pura ficción El que ha salido ahora La planta de arriba A mí me costó Sacar 30k Con el equipo de Jimeco y Herta Conseguí sacar luego 35k Con Jimeco Más Ruan Mei Más Bronia Y un Healer La Fuchuan Pero saqué 40k Con el Buzi O sea, pasa con... Pasa un poco como con la... Con la topaz Que se puede usar como de medio... Nuker Para los élites En el... En el pura ficción Los tipos estos de las copas Los que te meten ahí los dots Al... Matarlos el de un... De un ataque Usas luego la Jimeco O la Herta O el personaje que uses Para limpiar las morrallas Y vas más rápido O sea, consigues los 40k Así es Obviamente Necesitarás que tengan La debilidad No sé que tengas Para tirar ultito A las veces Depende de los efectos Del pura ficción Así que Es como un personaje Nicho Para el pura ficción Igual que pasa con la topaz De a veces Lo vas a poder usar Pues lo pongo aquí No lo pongo más para arriba O sea En este caso Pues he podido sacar los 40k Gracias a él Pero No es que sea un personaje Que esté hecho Para el pura ficción Cuando en el parche siguiente Tengamos el nuevo modo Ya os lo adelanto Probablemente Sea un personaje De los que esté Arriba de toda la tier list Tanto él como la Firefly Pues el modo Va a estar hecho para ellos Vamos a ver ahora La tier list de Perigüe A ver que cambios Han habido Que la tenemos aquí Algo que nos sorprende No lo he querido Ver antes de tiempo Pero han cambiado El El coban Las categorías Tenemos el Memorios Chaos Tenemos el Pura ficción Y luego han puesto Pues especialistas Amplificadores Especialistas Son los que son No son hipercarriers ¿Vale? Vale Han puesto como especialista Al bootfill aquí Tenemos a la Cherone En tier 0 Han hecho tier 0 Tier 0.5 Como que tier 0 Serían los mejores Yo creo que aquí se han Pasado tres pueblos Poniendo a la Ventuino Y a la Fuchuan En el tier 0 Y no a la Ruan Mei A la Sparky Y a la Robin O sea Estos dos O los bajaba aquí abajo O subía estas tres arriba Subiría antes estas tres arriba Porque sí que es cierto Que la Fuchu La veo peor que estos dos Pero subiría a estos tres Aquí arriba Respecto a esta tier list En cuanto a los DPS Los DPS Sí que los veo bien No es un Tier de diferencias Medio tier Así que sí que lo veo bien Que estén aquí El bugging lo han puesto Como Bueno a ver Está orientado a la break Así que entiendo Lo que lo pongan Como especialista Bueno Estás como de buffers Está bien aquí Esta parte de la tier list Esto ya hemos comentado El ratio El ratio Sí No lo pondría Igual que estos O sea el solo Si lo juntas Con la topaz Sí Pero Es para contenidos Muy específicos Y con las debilidades Que tienen que tener El Protas imaginario Lo han puesto En el tier 1 Sí No es igual Que La No la puedo poner O no lo puedo poner Igual que la romé Así que sí que lo veo En que esté en el tier 1 Y luego aquí Han dejado Yuna aquí arriba Y abajo está Es el tier 1 5 O sea no es un tier de diferencia Es medio tier otra vez Pero Un poco de injusto Imagino que la ponen aquí arriba Porque Es la única que da Recarga de energía Aparte de la Juju Y no tiene reemplazo Para algunos equipos Pero Estas tres Y la Tiyun Las Degenera en el motier Estas valen para muchos equipos Ahora ya Que necesitan los debuffos Y la broma también Sigue usándose mucho también Y lo de SP Menos A ver Imagino que es N0 Sí que es cierto Que si estuviese en E1 o E2 Sería garantizado aquí arriba Pero bueno Las pondría A las tres aquí arriba Junto a la Tiyun El Galaga Lo han subido Y Esto estoy totalmente de acuerdo El Galaga Lo veo A día de hoy Más útil Que el Luocha Para el equipo de Break Si lo estáis probando Veis que el Galaga Pues es muy bueno Hace Incluso bastante daño Si rompes con él O si pegas con la otra ruptura Y te puede sostener A los personajes Porque aparte En un equipo de ruptura Pues Están mucho rato Rotos los enemigos Y no te pegan Entonces te da tiempo A curarte ¿Vale? El Luocha Al final lo único bueno Que tiene es Que es SP positivo No No tiene más El Luocha Así que bueno Lo dejaría aquí Porque tiene más Más Facilidad de Sobrevivir el equipo Con el Luocha Pero El Galaga de 6 En E2 Diría que ya es Ya merece este puesto ¿Vale? En E0 Igual sí que uno más para abajo Tenemos luego la Clara aquí Que la Clara Sí La veo aquí La Clara El El Yin Yuan La Quinque Y la Sele Sinceramente La Quinque Y la Sele Las podría poner Fácilmente aquí arriba Con el ratio Con el equipo Porque aquí El ratio Y la Topaz Consideran que este es el equipo De adicionales La Quinque Y la Sele Serían para considerar Las que están En el equipo De Mono Quantum Las pondría Un tiro más para arriba Pero bueno Medio tier Así que tampoco hay Tanto Drama ¿Vale? Se podría decir que sí Medio de acuerdo estoy Pero Subiría hasta dos Respecto a estos otros dos El pobre Y y Yuan No ha envejecido bien ¿Vale? En el tier 2 Tenemos al Blade Que Sí Aunque bueno Que esté el Blade aquí Y no el Argenti Los considero iguales Más o menos Para el Mok Sí Más o menos Los considero iguales Luego tenemos en el tier 2 También al Luka Al Sampo Y la Chueyi La Chueyi con el equipo De ruptura Podrían subirla Un poco más para arriba Si tienes el equipo bien Y ese 6 La podría poner aquí En el 1-5 A la Chueyi Y al Luka Con el equipo de ruptura Puede ser que también Pero no lo he probado Yo así que no puedo opinar Y aquí en Hillers Tenemos la Bailu El Jepard Y la Link Que está a la derecha Que no la veis Pero es la Link La que está ahí Sigo pensando Que la Bailu peor Que el Jepard Y que la Link Vale Pero bueno Bajaría la Bailu un puesto Luego tenemos en tier 3 El Argenti Misha La Serval Sé que mucha gente Ha usado la Serval Del DPS Y da la talla Y el Misha 6 también Luego tenemos La Gainhaifen El Weld El Weld de 0 Sí que No puedes subirlo más Pero con el Drones Si te salen Hace bastante más daño La Asta Y la Hanea Pues las han bajado aquí abajo Pero siguen siendo mejores Que la Yukon A día de hoy La Yukon se usa En algún equipo De triple support Pero ya está La sacada ahí aparte Tiene que ser de 6 Y luego para sin detalles Que tienen aquí puestos Pues para el Mok La Gerta La Gimeko Sí No se usan demasiado A día de hoy En el Mok El Dange de Viento La Hook El Jankin Las usan con Break Con el equipo de Break También la voy a subir Un poco más para arriba Pero imagino aquí No está testeada todavía El Proda Tanke Que sí que No se usa demasiado A día de hoy Y las peores giles Pueden la 7 de Marzo Y la Natasha Sí Aunque la 7 de Marzo Tiene su Tiene más utilidad La 7 de Marzo Y la Natasha La separaría Y pondría aquí La 7 de Marzo Y la Natasha abajo 7 de Marzo Al menos para equipos Con Clara Se puede usar Equipos con personajes Que necesiten Recibir daño Y abajo de todos Los que no usa nadie El Alar Y el Proda El físico Así que Bastante de acuerdo Aparte de los cambios Que he dicho que haría No la veo tan Errónea Como estaba antiguamente ¿Vale? La Tier List Y esto sería El Pura Ficción La Jerta arriba Que quién diría Al principio del juego Que estaría la Jerta En el Tier 0 La Chelón La Gimeko Las veo bien aquí La Black Swan Las veo bien aquí La Caja también Las veo bien aquí Robin y Run Me Sí las veo bien aquí La siguiente sería La Sparkle Pondría la Bronia Aquí arriba otra vez No sé Tiene manía de bajarla El A21 Sí que lo veo mejor Que la Fuchuan En el Pura Ficción Esto sí que estaría de acuerdo Estos dos se usan bastante En el Pura Ficción La Clara también Pero depende de que los enemigos Sean rápidos y le peguen El Protas Se puede usar La Hasta La pondría La pondría la Hasta arriba Y la poner uno más para arriba Y los Tier 2 Ya son Que les cuesta Pasárselo Con la La Sele Igual la subiría Un poco más para arriba Si haces el equipo este De darle 20.000 turnos A la Sele Esto está aquí No tengo nada que opinar Esto está aquí No puedes usarlos En el Pura Ficción Aquí subiría Por lo que he dicho antes Al Booth Hill Junto con la Topaz A este Tier de aquí En plan de Se puede usar en plan Nicho Vale Se puede usar en plan Nicho para Matar a los enemigos Tenemos a la Hane aquí A la Cyber World La Yukon Esto está más o menos Igual que antes Pero sí Esto ya Son personajes que no vas a usar En el Pura Ficción Pero sí Los de aquí Más o menos Estos de Tier 2 Se pueden pasar A algunos Mox Depende O sea Algunos Pura Ficción Depende del Pura Ficción Se lo pueden pasar Estos cuatro Vale El resto Pues tienen Más soltura Para usarse En Casi todos Y bueno Estas serían Las Tierlys Las de Prywen Y las mías Que las hemos comentado Antes Que estaban aquí las dos Esta Y esta La del Mock Y la del Pura Ficción Veremos como quedan La Firefly Y la Yate Que Sabremos más de ellas La semana que viene La semana que viene Tenemos los Dream Marketing Durante la mitad de la semana El viernes Será el directo Y a la siguiente semana Ya nos darán toda la información Imagino que sea de la Firefly Que es la que anunciaron primero Y El día 19 Sería cuando tocaría Que saliese El banner de la Firefly Y la versión 2.3 Así que Hasta que veáis este vídeo Aquí en el centro de pantalla Tenéis otro vídeo Que os puede interesar Nos vemos en el próximo vídeo Adiós